¿Qué tal amigos? Buenos días, nos encontramos en la colonia San Bruno, justo a un lado del río Carneros. Nos damos cuenta de que los niveles del río se encuentran estables, no hay peligro por el momento de que pueda desbordarse el agua como ha ocurrido en anteriores ocasiones donde también se presentan tormentas tropicales, por lo que bueno, pensamos que los vecinos de la zona pueden estar tranquilos por el momento. Para el Portal Televisión, Rosalía Hernández.